Hoy comienza un hot sale, un comercio electrónico que por lo menos parece muy atractivo para los que puedan hacerlo. Está en línea la Presidente de la Cámara de Comercio Electrónico que es Patricia Hebsen. Patricia, soy Luis Novaresio. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás Luis? ¿Todo bien? ¿Nos cuenta de qué se trata? ¿En qué consiste estas jornadas que parecen van a ser de mucho tránsito electrónico? Sí, bueno, nosotros el año pasado en diciembre organizamos el primer Cyberman en Argentina y este es el primer hot sale. Es un evento de tres días que empezó anoche a las 12 de la noche y quedó hasta el domingo a las 12 de la noche donde más de 70 empresas ofrecen sus productos y servicios con descuentos en internet. ¿Cómo se accede? ¿Hay un solo lugar que nuclea todos estos comercios o se entra directamente a cada una de las páginas? ¿Cuáles son las webs de los comercios? Bueno, son las dos cosas, pero lo más fácil para poder ver justamente cuáles son los comercios es ingresar a la página hot sale.arg.com.ar y en esta página lo que les va a mostrar son todas las distintas categorías de productos que están participando, desde turismo hasta electrónica, pasando por deportes, electrodomésticos, bueno, todo tipo de categorías. Es decir, hay de todo, servicios, turismo, electrónica, indumentaria. O sea, se ha, esto es obvio, ¿no? Pues se ha incrementado y notablemente el comercio electrónico. ¿Hay algún rubro en particular que ha crecido más? A ver, el año pasado creció un 50% el comercio electrónico año contra año. Este año estimamos que va a crecer más todavía. Y las categorías que más crecieron el año pasado fue turismo, fue una de las más importantes. Electrónica e indumentaria es una categoría que es chica todavía, pero viene creciendo mucho en los últimos meses. Para aquellos que son reacios a la utilización del comercio electrónico, no es mi caso. Yo soy un gran consumidor hasta del delivery de la noche, absolutamente. Digamos, ¿hay algún tipo de recaudo que se debe tomar para garantizar la compra, la seguridad de la misma? A ver, sí. Si van a comprar en sitios de marcas, es más fácil porque ustedes conocen la marca, es más fácil también reclamar si tienen un problema. Si es un sitio con una plataforma de comercio electrónico y los usuarios tienen reputación, es importante mirar esa reputación. Y una cosa que yo siempre cuento es, para mí, la gente tiene a veces miedo con el tema de la tarjeta de crédito, si la pongo o si no la pongo en un sitio de internet. Realmente si es un sitio conocido que tiene normas de seguridad, es súper seguro. De hecho, es más seguro que si le doy mi tarjeta de crédito a alguien en una estación de servicio o en un restaurante. Claro, porque cuando uno da la tarjeta de crédito al restaurante, aquí no hay la costumbre del postnet inalámbrico. Esta cosa de que venga a la mesa y se va con mi documento y con mi totalidad de datos y con solo anotarlos, sería tan inseguro como para algunos ponerlo en un sitio electrónico. Exacto. De hecho, la persona se va 10-15 minutos con mi tarjeta y no la perdemos de vista, digamos. ¿Hay alguna, digamos, uno sabe que está el candadito, el HTTPS, que dan seguridad? Digamos, ¿hay algún recaudo que uno deba tener en cuenta? No, yo creo que esos dos están bien. Obviamente, mirar siempre, como vos decís, la URL donde uno está metiendo los datos, que es la dirección que está arriba, digamos. Eso, digamos, es importante, que no me esté yendo a otro sitio, o dentro de todo, que si es un gateway de pago, que el sitio me esté mandando ese gateway de pago y no que esté saliendo a un sitio totalmente distinto, que a veces pasa, ¿no? Totalmente. También, obviamente, comprar en sitios de Argentina es más seguro, porque uno también está bajo la misma ley y si tiene un problema puede recurrir a la defensa del consumidor o, bueno, hacer cualquier reclamo, igual que cualquier compra, ¿no? Recordemos entonces, para aquellos que quieren entrar a la página que nuclea todas las ofertas, recordemos la dirección, por favor. J-C-A-R-G-de Argentina.com.ar Y, bueno, ya tuvimos más de 600.000 visitantes, o sea que realmente hay muchos argentinos que están visitando la página y muchos que están comprando. Gracias por habernos atendido. Mucho éxito en estos días, ¿eh? Hasta luego. Gracias, gracias. Hasta luego, Patricia. Gracias.